Es lo que tiene agradecer el sueldo a su sanchidad. Silvia Inchaurrondo se comporta como una fan incondicional de Pedro Sánchez e intenta vender al resto de los españoles la realidad que el inquilino de la Moncloa ordena a diario. Y con el asunto de Begoña Gómez, el presidente del gobierno no quiere que nada se quede sin control. Hasta el más mínimo detalle pretende que quede supervisado. El problema es que no todo puede quedar bajo la guardia y custodia. Ni siquiera alguien tan de la guardia pretoriana del sanchismo como es la presentadora de la hora de la 1 puede taparlo absolutamente todo. Lo peor es que Inchaurrondo se llevó un troleo fenomenal por intentar acusar al líder de la oposición, Alberto Núñez Fijo, de haber adelantado unos datos desde la tribuna de oradores del Congreso de los Diputados sobre la esposa del presidente cuando, según ella, aún estaba todo bajo secreto de sumario. Con el sumario aún secreto parece que Fijo ya conocía detalles que otros descubrimos hoy, como que ella podía acudir acompañada de abogados si lo veía conveniente. Esto es del miércoles pasado. El problema para la periodista de la cadena pública es que otros compañeros de la profesión sí eran conocedores de la última hora sobre Begoña Gómez y aseveraron con rotundidad que cuando el líder del Partido Popular habló en el Congreso de los Diputados ya se conocía el hecho de que la esposa de Pedro Sánchez ya contaba con asesoramiento legal. Compañera, todos los periodistas que acudieron a cubrir la declaración del viernes 17 antes de esta intervención de Núñez Fijo vieron que acudía el abogado de Begoña Gómez, Antonio Camacho. Quizá tú, que estabas en el estudio, no lo viste. El auto por el que el juez Peinado abrió la investigación contra Begoña Gómez el 16 de abril es inequívoco. Se le dio la condición procesal de investigada a pesar de no ordenar su declaración. Lo que no sabemos es por qué ese detalle se omitió en la información oficial. Pobrecita, no da más de sí. Yo no acudí a cubrir nada y lo sabía desde que constaba su personación con procuradora. Ningún mérito. Es algo que estaba al alcance hasta de un estudiante mediocre de tercero de derecho. Si supieras algo de procesal lo habrías sabido. Yo también lo publiqué. No podía ser de otro modo. Y la verdad, algún penalista ya tiene Fijo con quien consultar. Fijo sabía que Begoña Gómez estaba imputada porque su abogado asistió a la declaración de los periodistas y lo supuso. Fin de la polémica. Por cierto, quien sí lo sabía era Sánchez, antes, antes de tomarse sus vacaciones de cinco días. ¡Suscríbete al canal!